... Agradecerles principalmente a Juan Carlos y en nombre de él a toda la comisión por el trabajo, por el esfuerzo que hacen permanentemente en revalorizar esta fiesta es una de las cinco fiestas nacionales que tiene la provincia de Misiones y tiene muchísima identidad y tiene muchísimo que ver con este sentir misionero digamos que tenemos nosotros y que se plasman esos días de la fiesta en Campoviera de una manera se encuentra la familia tealera para festejar, para también darse fuerza en estas situaciones también que son complejas y difíciles y saber que estamos juntos me parece que ese es el mensaje, saber que estamos juntos, junto con ellos los que estamos acompañando desde el Estado provincial, municipal, siempre teniendo una mano, pero como decía hoy, reconocer el trabajo de la comisión, realmente desde hace mucho tiempo ya venimos juntando, venimos hablando de este nuevo formato de la fiesta nacional del TEL, la verdad que te felicito Juan Carlos por la iniciativa, por permitir también digamos y abrir esta nueva forma que va a tener la fiesta ya en dos fines de semana con exposiciones, con degustaciones, como que vuelve, me parece que pasa por ahí, vuelve la gran parte de la identidad que por una circunstancia o otra se había perdido, me parece que vuelve y eso es lo más importante que quiero destacar, agradecer a mi compañera de trabajo, a Lucy, a todos los subsecretarios del Ministerio que también nos están acompañando, a la gente de Agricultura Familiar, bueno, a todos que entre todos estamos haciendo el esfuerzo para que la fiesta salga de la mejor manera, con el mayor de los éxitos y seguramente que a partir de aquí también se empieza a dar una nueva fiesta, una nueva fiesta nacional del TEL, creo que ese es el mensaje que tenemos que dar a la sociedad, así que por eso agradezco a los medios también que están, que nos acompañan y que hacen visible todo este trabajo de hace no sé cuántos meses, 8 meses, 9 meses, que vienen haciendo y que terminan la fiesta y empiezan a pensar en la próxima y ya se empiezan a reunir y bueno, y eso es lo que tienen, y eso no se necesitan recursos, necesita plata para hacer eso, se necesita ganas, ganas, voluntad y fundamentalmente convicción de que hay que hacerlo y de la mejor manera, así que muchísimas gracias por venir, por elegir el Ministerio de Turismo para presentar este evento tan importante, y bueno, le paso la palabra a Juan Carlos para que también dé su visión y bueno, después que la gente de la comisión que comparta con nosotros lo que va a ser la cartelera ya de estos dos fines de semana de la 31ª edición de la fiesta nacional del TEL. Es fundamental acompañante en esto, si no es imposible que pueda salir la fiesta, agradecerle también a la sommeliera, a nuestra reina que está acompañándonos, a la gente, al presidente de la fiesta que es el anfitrión y el responsable de todo esto, en su nombre a todos los demás integrantes de la comisión, agradecerle a los medios de comunicación que la verdad que hicieron una presencia interesante y eso nos ayuda y nos alienta muchísimo, la provincia y el municipio es de todo, no es simplemente del intendente ni de su gabinete, sino que los misioneros somos todos, así que eso es la importancia del aporte, y bueno, realmente esta 31ª edición de la fiesta nacional del TEL nos permite también hacer lo que decía el Ministro, de que vayamos aprendiendo, de que vayamos progresando, juntando las ideas, las sugerencias, corrigiendo errores y buscando fortalecer los aciertos, y en eso la fiesta tiene este año una presentación diferente en lo que tiene que ver en su marketing, en su presentación, y también la propia época de que vuelva al mes de febrero, que fue una larga discusión dentro de la propia población, para que vuelva a los tradicionales tiempos de la fiesta nacional del TEL, el clima es diferente, más propicios, toda la gente del litoral sabemos que en la época de calor somos salidores, somos subvisitantes, en la época del frío y de la lluvia nos metemos en la casa, nos cuesta salir, así que la verdad que estamos motivados en esto, por eso también hemos hecho todo el acompañamiento logístico y de gestión para que la comisión se sienta totalmente respaldada y que la fiesta tenga que salir de la mejor manera posible, así que hacemos la invitación extensiva a todos los misioneros y a quienes visitan en la provincia, para que visiten un municipio con buen paisaje, con un trabajo interesante también en el turismo, el agroturismo hoy Campoviera cuenta con un menú importante también para lo que tiene que ver el alojamiento, y esparcimiento, así que están todos cordialmente invitados y vamos a quedar después a que los integrantes de la prensa evacúen las dudas que fueran necesarias, así que muchísimas gracias. Como siempre le tengo que agradecer a ustedes, Ministro de Turismo, al señor Intendente, a Lucy, por la disposición y la voluntad de ir desarrollando este gran evento que estamos tratando de realizar, este evento que tiene 31 años de historia, este evento que día a día tratamos de que sea mejor, y bueno, sin el acompañamiento del señor Intendente, del Gobernador de la provincia, que se jugó como siempre, como todos los años, trataremos de hacer revivir lo que es la esencia fundamental de la fiesta nacional del té, una fiesta que es un poquito cambiante de lo que veníamos trabajando anteriormente, una fiesta que trataremos de colocar la esencia del té como pilar fundamental. Tenemos que destacar también la participación de empresas tealeras, que años anteriores se nos complicaba la participación de ellas, hoy contamos con una cartelera de empresas referidas al té de gran importancia en la zona centro, que nos están apoyando. Agradecer a esos y nada más, Ministro, así que la cartelera artística que nosotros contamos en esta 31ª edición de la fiesta nacional del té, la fiesta que comenzaría en sí el 28 de febrero, con la noche gospel rock, contaremos con la presencia de bandas nacionales como es RM2, Redimidos desde la ciudad de Buenos Aires, una de las bandas gospel más importantes que contamos en el país, y también daremos participación a las bandas de nuestra provincia, como Ser Barjona y Primer Tiempo. Tratamos de que la fiesta nacional del té sea de entrada accesible, gracias al acompañamiento y el apoyo del gobierno de la provincia. Las entradas costarán ese día 80 pesos simplemente. El viernes 1º de marzo es la tradicional Joven Fest, traeremos al grupo Play, contaremos con la presencia de Pedro Grites, la previa y Dijeres invitados. Hacemos una entrada general hasta el espectáculo de 100 pesos. El día sábado se realizará la noche gala, en la cual estaremos eligiendo a nuestra 31ª reina nacional del té. Tendremos danzas, contaremos también con artistas internacionales desde el país, desde Brasil. Contaremos también con valés invitados, y la noche la cerraríamos con Cristian y la ruta. El día domingo sería el tradicional baile y almuerzo tealero. La entrada al predio es totalmente gratis, como el día jueves lo hacemos al predio totalmente gratis, simplemente tiene un abono al ingreso del salón de espectáculo. Y el día domingo, a partir de las 15 horas, contaremos con el baile de la familia tealera. Estará presente en los mitad, gracias a Lucía, que nos brinda el grupo. Tenemos contando también con Jorge Ratowski, que por medio del Ipliq nos está brindando la participación. Y bueno, también estará actuando Pablo y su grupo, y con Paz de Amor. Simplemente esto es lo que respecta a la cartelera artística, luego nuestra sommelier estará explicando el tema de capacitación acerca de esta fiesta nacional del té. Queremos que esta fiesta nacional tenga la concurrencia y la participación de la mayor cantidad de personas que puedan visitar nuestro municipio, nuestro pueblo. Y bueno, simplemente pedirle y agradecer una vez más por este espacio que nos están brindando como para promocionar nuestra fiesta.